hola buenas tardes estamos en directo para vivir este partido correspondiente a la segunda jornada de liga en el grupo 9 de tercera división entre atlético mancharal y real jaén club de fútbol bueno pues lo intentaba muy desafinados el envío el área bueno el envío muy pasado cristianos aquí se puede buscar la jugada individual que ya le doblan a mario sigue en cristian muy bien el chaval vamos a ver que empezando área puede buscar el disparo buscar la jugada dentro del área bueno pues bueno pues fíjate que el balón yo creía que estaba dentro y más de la presión cuidado la falta de fútbol y tal de contar la que está agarrando siguió calozano se está metiendo hasta la cocina y citado que tiene que pasar ahí fernando lo pito mario que puede buscar el envío así lo hace vamos a ver el pasado nuestro colo justo javi sánchez porque el balón se metía adentro cuidado ahora que tiene posibilidad de correr roja de dos minutos de cuidado porque tiene tarjeta ahí vamos a ver ese valor bueno pues es el envío dentro del área vamos a ver la vuelta si no sé carlos que ha derribado a penalti y señala a penalti y ha cogido el todo a penalti bueno pues fernando no cantamos mucho cuidado vamos a cerrar dentro del área no sabe por qué puede haber problemas bueno pues cierre de sí marca ahora fernando estábamos viendo llegar era muy muy clara la ley estará muy metido su propia área pero sin prácticamente definitivamente pues yo creo que si no llega el gol ahí bueno pues de milagro porque el balón se ha paseado el dominador del encuentro y donde está llegando muy bien por banda por oscar lozano metiendo centros que que bueno que la verdad que se consigue achicar el peligro bueno pues ese balón dentro del área bueno pues el envío que va a poner ahí arriba para un templado al área varios hombres de jaén al remate toca spin cuidado el balón rechazado bueno pues remata ahí en sentido acrobático y despeja lo justo maravilloso